Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también, te pongo a saber como te fijas bien Si quieres proveerse a nadie le diré y con elegancia ya te lo daré Sé que me quieres soñar y yo te prometo, prometo no darte el amor Me quieres soñar, tu cuerpo es como un alzín y instrumentaria Lo quiero con todo respeto a contar Ah, que no me olvide yo preguntar Dónde vives y cómo te gusta Tengo que verte y te tienes que saber que igual no estaré al amanecer Creo que solo te quiero para una vez, pero sabes que no se está ya bien Sé que me quieres soñar y yo te prometo, prometo no darte el amor Me quieres soñar, tu cuerpo es como un alzín y instrumentaria Lo quiero con todo respeto a contar Sé que me quieres soñar, tu cuerpo es como un alzín y instrumentaria Tengo que verte y te tienes que saber que igual no estaré al amanecer Creo que solo te quiero para una vez, pero sabes que no se estaría bien Sé que me quieres soñar, sé que me quieres soñar y yo te prometo, prometo no darte el amor Te quieres soñar, tu cuerpo es como un alzín y instrumentaria Lo quiero con todo respeto a contar Lo quiero con todo respeto a contar